El Hospital San Jerónimo de Montería se prepara para habilitar los servicios que habían cerrado durante el primer tramo de la cuarentena decretada a nivel nacional, para mitigar la propagación del COVID-19. De acuerdo con el agente interventor del Centro Asistencial Rubén Darío Trejos, se puso en marcha el proceso de reactivación de algunos servicios siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional. Esta es una epidemia que sabemos que no va a desaparecer del mundo. Vamos a tener que aprender a vivir con este problema y eso obviamente nos tiene que empezar a diseñar estrategias para volver a empezar a darle vida a los hospitales. Si los hospitales no atendemos pacientes, no podemos facturar y si no facturamos, obviamente, imaginarán ustedes que el hospital se quebrará si sigue gastando y gastando y sin recibir ningún ingreso. El agente interventor contó que abrirán gradualmente las consultas externas de medicina interna y las oftalmológicas. Hemos diseñado arrancar con la consulta externa de medicina interna y de oftalmología de una manera muy organizada. Es decir, nosotros mismos vamos a llamar a los pacientes directamente a su casa. Le vamos a dar instrucciones como de presentarse al hospital. Añadió que los pacientes deberán cumplir con los elementos de protección como tapabocas y no podrán ingresar al hospital con acompañantes para evitar acumulación de pacientes al interior del mismo. Que debe venir con tapabocas, que debe venir solo, no puede venir con acompañante, que debe venir a una hora específica de su atención, de tal manera que en la consulta no tengamos acúmulo de pacientes. Al interior de la empresa se hizo un diseño para que los pacientes tuvieran la silla separada, pudieran sentarse de acuerdo al estallamiento que nos dio el Ministerio de Salud.